Continuamos, amigos de EBTV, estamos conversando con el doctor Jesús Peñalbert, quien ayer dio una interesantísima conferencia sobre Andrés Eloy Blanco, el poeta, el humanista y el humorista. Como poeta quería retomar un poquito, Jesús, porque tú nombraste sus libros al principio de esta entrevista y ciertamente es muy distinto el poeta que escribe Baedeker 2000 al poeta que escribió Giraluna. No sé si es en ascenso o es un poeta que va madurando y que se va consolidando, pero es un poeta también que puede tener la ternura de Giraluna y poder decir, por ejemplo, como uno de los versos de Baedeker 2000, que soy un gorila. ¿Te acuerdas de ese verso del gorila? O sea, que puede ir de una cosa muy intensa. Eso que has dicho, yo lo toqué de soslayo porque él se ganó la fama y muy bien, con todos los atributos y razones suficientes, el poeta del pueblo, pero resulta que con su poemario Baedeker 2000 y entre otras producciones literarias, fue un poeta de vanguardia. No se quedó solo en los versos rimados, en los sonetos y en el humor. Ese libro que tú has señalado, y lo dice muy bien Rafael Array Luca, Kira Kariaki, Yojana Humada, tuve la oportunidad de hablar ese tema con, lamentablemente fallecido hace un par de años, Armando Rojas Guardia, de modo que Andrés Eloy Blanco también fue un poeta de vanguardia. Y recordemos que murió muy joven, murió en el año 55 del siglo pasado, por el trágico accidente ocurrido en México. Él muere en Cuernavaca, si hubiera vivido más tiempo. Y además, fíjate que todo lo que hemos señalado, y importantísimo lo que has tocado, porque fue un poeta de vanguardia. Repito, no se quedó solo en los versos, en los sonetos, en el amor, en el ambiente, a Venezuela, y un demócrata a carta cabal. Escribió teatro, Abigail, escribió novela. Lo único que a mí me falta, por cierto, es una novela que se llama El amor no fue a los toros. Se la pedía a sus hijos, y tampoco ellos, lamentablemente, tienen un ejemplar de esa novela. Ah, ¿y eso por qué sería? ¿Que no se publicaron muchos? ¿Qué pasaría ahí? El doctor Luis Felipe Blanco Iturbe, hijo del poeta, me dijo que hubo una sola edición, pero yo dije, pero alguien que tenga un ejemplar. No sé, se me ocurre. Vamos a hacer una campaña comunicacional, a ver quién tiene un ejemplar de El amor no fue a los toros. Vamos a preguntarlo por Twitter, Jesús, y si alguien nos está oyendo, que lo tenga, que se lo quiera regalar o vender al escritor Peñalbero, a mí, pues nos avisa. Sí, 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 realmente, realmente, y no, y para publicarla. Fíjate que... El amor no fue a los toros, se llama. El amor no fue a los toros. ¿Y de qué va la novela, Jesús? ¿Sabes? No, no, lamentablemente, por el título, por el título, incluso le pregunté a Elías Pino y Turrieta, a quien, en una entrevista que le hizo Violeta Rojo y otro profesor universitario cuyo nombre no recuerdo ahora, pero, pero, digamos, de reconocida carrera en la escuela de letras. ¡Guau! ¡Qué lástima que no lo recuerdo! A Elías Pino le preguntaron en una oportunidad, ¿usted es el que se inspira para escribir, que leo poesía? ¿Y con qué personaje, usted que es historiador, con qué personaje histórico, con quién le hubiera gustado tomarse un trago o quizás un café? Y nombró a Andrés Eloy Blanco. Aquello me complació mucho, porque él me echa mucha broma a mí, me dice a Deco, y yo le he hecho broma a él, al doctor Pino y Turrieta, y a usted, Copellano, y le dije, por cierto, doctor Pino, ¿usted qué es? A usted le encanta, doctor, usted es taurino. Él es taurófilo, él es, sí, sí, le encanta. Bueno, los antitaurinos le dicen sus pesadeces cuando él tuitea o escriba algo vinculado. Twitter es un campo de batalla, Twitter todo, o sea, ahí tienes que entrar con tu corazón, y bueno, y lanzarte al rostro, como dicen los taurófilos. Diría, diría Luis Herrera Campín, que cambiando los cambiables, como el que se mete a la política, tiene que revestirse de piel de caimán, para que no le entre nada. Sí es. Entonces, el doctor Pino sabe, sabe de la existencia de esa novela, pero que nunca la tuvo en sus manos, no la tenía en sus manos. Imagínate. La mitad de la época. Quisiera que pasáramos a la faceta de Andrés Eloy Blanco como humorista, porque no hay nada más serio que el humor, y el humor con H en mayúscula es un humor fino, no es vulgar, no es grosero, no insulta. O sea, es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Sí, sí, en plena constituyente había un cura, un cura creo que merideño, muy buen mozo, y las mujeres, y bueno, iban a la cámara a ver a aquel sacerdote. Lo cierto es que cada vez que el cura pedía la palabra, bueno, causaba cierto furor en el ánimo femenino. Entonces, Andrés Eloy aprovechó e hizo circular una de sus cosas. Perdón, Jesús, que te interrumpa, pero tenemos que aclarar que a las sesiones de la Asamblea Constituyente podía ir público, así como a las sesiones antes del Congreso de la República, que podían ir las barras, la gente ahí a escuchar, y cada vez que Andrés Eloy Blanco hablaba, pues aquello era una locura. Sigue con tu cuento del cura. Bueno, este, dijo Andrés Eloy en la cuarteta, hay un cura en las sesiones que cuando mira a las barras, es familia de los parras por parte de los picones. Bueno, ahí tú ves que... No, pero es que además que eso era improvisado en el momento, ¿no? Que ahí tú ves la brillante, es Andrés Eloy Blanco. Sí, y sabe... No, no, te voy a interrumpir, vamos a identificar nuevamente el canal y ya venimos contigo. Ya venimos con el doctor Jesús Peñalver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!